¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súbala, súbala ¿Para dónde? Uy papi, ¿sabes qué? Es un barrio que necesito a usted Yo creo que prefiero darle a pegar el mello Era que caleta Estoy motivado, estoy motivado Así es Oiga, yo llego acá y ya como que vea Así como todo Hasta yo Mira ahí Mira ahí pega ese cuello Bueno, pues papi Hola, bien acá Buenas 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 Bien 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 Papi, no, pues Que todo le explica Papi, yo entrenada la vuelta Mello nos dice que acá es con su merced y eso Y que va para pagar el duro O sea O sea, como podemos hacer eso Para coger bueno así Que el polvo así Bien bacano Eso así Escucha Primero no pasa nada No, aparte nada, pero Si no, 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 si no No, si no, si no, si no, si no ¡Karen! ¡Mostrosa! Tú eres sacando Tú eres sacando Te lo reto No, de nosotros se para también Está ahí como gay también, hermano ¿Cómo? ¿Está ahí como gay? No No ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ayúdame ahí. No, esto no lo vi. Súbala, súbala. ¿A dónde? Hacia arriba. Déjame lo seguro. Bueno. ¿En cuánto tiempo paséle así rápido? Para ti, la dejo. ¿Estamos bien o no? ¿Cómo va? Yo creo que era activo, reactivo, ¿no? Sí. Pero calen, hermano. Muy suave, muy suave. Y vienen mañana otra vez, mira, y vamos para la clase. No, no, no. No. No, no, yo no. ¿Será que no hay para mañana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.